Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social empezó con el calendario de pagos de agosto para los titulares de las pensiones no contributivas y tarjeta alimentar, según la terminación del documento. En paralelo, el organismo que conduce Fernanda Roberta planifica arrancar con la entrega de averes para un grupo de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino desde el próximo lunes 8 de agosto. La ANSES y otros organismos ofrecen beneficios exclusivos para acompañar a los sectores más vulnerables económicamente. En esta línea, este viernes se pagó un bono de 11.000 pesos para titulares del Potenciar Trabajo y avanza la inscripción a las becas Progresar 2022 del Ministerio de Educación. En cuanto a los beneficios para jubilados y pensionados, existen programas de 240.000 pesos y 300.000 pesos para reforzar los ingresos y comprar tecnología. La ANSES no anunció un bono para jubilados y pensionados en agosto. Sin embargo, se accederá a un extra de 1.712 pesos que corresponde a la última cuota de la actualización del salario mínimo vital y móvil. Los titulares de jubilaciones y pensiones que reciben el plus es el que perciben un haber mínimo que actualmente alcanza los 37.525 pesos. Además del extra de 1.712 pesos por la actualización del salario mínimo en agosto, en septiembre habrá un nuevo aumento para jubilados y pensionados. El incremento se enmarca en la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece actualizaciones trimestrales para los beneficiarios del ANSES. La medida impactará también en los montos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo. De acuerdo a los indicadores publicados por el Centro de Economía Política Argentina, ese aumento podría estar por encima del 15% y a eso se le sumaría el bono extra que anunció Sergio Massa. El próximo miércoles 10 de agosto a las 16 horas se anunciará el porcentaje de aumento para jubilados de ANSES junto a la titular del organismo Fernanda Raberta. Por otro lado, la ANSES mantiene disponible la línea de préstamos personales para jubilados y pensionados con montos desde los 5.000 pesos a los 240.000 pesos con un plazo de devolución en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa fija del 29%. Para acceder, el organismo detalló que hay que cumplir solo dos requisitos, residir en el país y tener menos de 92 años a la hora de finalizar el crédito. Además, para realizar el trámite se requiere del DNI y el CBU de cuenta bancaria. Además, el Banco Nación ofrece la línea de préstamos para jubilados del plan MiCompu, orientado a la compra de tecnología de la marca argentina EXO Informática. El monto del programa es de hasta 300.000 pesos y ofrece un plazo de devolución en hasta 40 cuotas. Para mantenerte siempre informado, te dejamos en el siguiente recuadro este video que también te va a interesar.